jóvenes talentosos que llegaron aquí, muy bien, muy bien muchachos con un futuro por delante, imagínense cuando estos muchachos ya tengan 25, 30 años es aprendiendo mariachi muchísimas gracias, continuamos con este gran evento siguiendo también agradeciendo a todos los patrocinadores que están con nosotros muchísimas gracias por su preferencia y seguimos, seguimos con el show ahora ya lo que va a venir es el fashion wear fashion wear, así es para que las muchachas se pasen ahora buen aplauso para Amy, por favor la que tenga, que tenga Miss México, Miguel de Texas Bravo Janethi, de USA not only de Arkansas Lidia, Miss Dallas Fort Worth Jennifer, Miss El Salvador Jelan, Miss México Lidia, Miss Dallas Lidia, Miss Dallas Lidia, Miss Dallas Gracias. 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 Valerie. Miss Dallas-Fortward, Lidia. Hay mucha competencia aquí, eh. Miss Edward, El Salvador. Eva. Lidia. Buenas tardes, por favor. La representa aquí, igual que en la Academia de Comunicaciones. Tenemos también a Verónica. Y Mona Lisa. Mona Lisa también. Fuerte el aplauso.